¡Aquí en Tarapoto! ¡La canción del verano! ¡Suena así! Aquí en Tarapoto es verano todo el año En Catarata nos bañamos peladitos como ñaños Aquí se vacila el leteco y el chobón Camisa, chuya, chuya, yiqui, yiqui, el pantalón Llevamos con nosotros la alegría del Perú Todos juntos hacemos el paso de sacha Hoy, 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 hoy Sírveme lleno, sírveme lleno En el Perú tenemos muchos veranos Y todos los celebramos con Cristal La cerveza del verano del Perú